Se reengancha la economía mundial, yo digo que habrá que ser so, habrá que ser bogo para pensar que el mundo se va a quedar plácido, aplastado, incapaz de responder a la situación. Primero, ¿dónde están los dos trillones de dólares que se ha capitalizado en el mundo con el alza petrolera? Primero, ¿están en el sultanato de Brunei? Muchísimos en su fondo que maneja el primo del sultán que dentro de poco nos visitará con su primo también. Están en los bancos occidentales enormemente. ¿Alguien cree? ¿Habrá un tan mal empresario aquí que prefiere guardar bajo el colchón sin ganar 1% de interés o dinero? ¿Alguien cree que esos dos trillones de dólares se van a quedar guardados bajo el colchón del sultán de Brunei y de muchos otros sultanes? Eso no va a ocurrir. Revisen otra crisis parecida a la de 1973, crisis por alza petrolera, pero que infló las cuentas de los dueños del petróleo que a su vez nos las represtaron bajo el aplauso de los Cades de entonces. Y entonces los vivos beneficiados por un dinero, porque en una circunstancia así, siempre el dinero se emposa aquí, pero está forzado a reinyectarse. Y yo digo, todo ese dinero está dispuesto en este momento a saltar otra vez a la escena y ya no a comprar bolsas que por más que se desinflen, no son tan buen negocio, doctor Kuczynski, sino a saltar a inversiones productivas. Por eso tengo confianza en este tema. Y si miro al costado, ¿acaso este es el mundo de 1930? He escuchado, tal vez en algunas universidades públicas se sigue diciendo eso. Y lo que es peor, en alguna universidad privada, bien cercana al cielo, donde se pregona que esta es una crisis terminal tremenda que ha sacudido. ¿Recién cae usted que su alma mata? Donde se pregona que esto es igual a la crisis del 30 y que va a sacudir y conmover definitivamente la economía. Mentira de toda mentira. Esa es la época de piedra del sistema. Hoy día hay genética. Hoy día hay nanotecnología. Hoy día hay digitalización obsolescente cada día. Me llené de vergüenza ayer cuando un conferencista extranjero preguntó ¿Quiénes son los que usan el último navegador comercial que vincula a los productores con los consumidores? Y nadie levantó la mano. Aquí, aquí, Kuczynski. Y no levantaron la mano porque todavía no ha llegado. Pero ese navegador es el que ha permitido... Ese navegador es el que ha permitido que una persona que hace seis años vendía enciclopedias en Pekín tenga ahora una fortuna de 30 mil millones. Lo de sus 30 mil millones me interesa poco. Lo que me interesa es que moviliza la producción del mundo, la compra y la venta dentro y fuera de China. Ustedes creen que con esos recursos que no existían en la época casi del barco de vela de 1929 el mundo no va a reaccionar teniendo trillones de dólares petroleros teniendo una velocidad tecnológica tan extraordinaria teniendo capacidades productivas de la materia que nunca se tuvieron antes a través de la genética y la nanotecnología y lo que es más importante, teniendo la vocación consumista de masas inmensas que antes no existían como son las masas indias, chinas y de grandes sectores del Asia. La China que respetamos y admiramos y dentro de dos semanas haremos honor a la presencia de su presidente Hu Jintao ha destapado una caja de Pandora donde no han salido vicios sino consumidores por millones y eso no lo va a detener ningún sistema político de manera que el cobre por especulación subió a 4.20 por especulación bajó a 1.80 pero su promedio de navegación no va a ser ese y cuando pase el momento que nos confunde ahora y nos preocupa que yo no creo exceda los 18 meses para la reconexión de la economía mundial entonces los que duden hoy aquí que digan voy a esperar para ver si invierto perderán y en buena hora los que se aventuren a decir hoy comienzo la mina porque dentro de tres años producirá cuando esté reenganchado el mundo ganarán y en buena hora Dios ciega al que quiere perder Dios le crea pánico al que quiere perder que es una forma de ceguera si ustedes quieren perderse hay ustedes yo lo que confío es que el Perú está en una posición privilegiada para hacer el país refugio de la producción y el capital del mundo chiquito como es y me ha parecido insensato que un señor del Cade diga esta mañana reproducido en el comercio que esta crisis abre posibilidades sensacionales para ir a invertir fuera del Perú ay señor debo darle algunas clases es justamente al contrario esta crisis abre para usted y para los que están fuera la posibilidad de invertir aquí porque aquí se gana mucho más que lo que se ganará en los próximos tres o cuatro años invirtiendo fuera del Perú es así Pedro Pablo o no yo busco el aval del que ustedes aplauden entonces estoy convencido que nosotros tenemos comprendiendo que la crisis mundial de cese de flujos de pago de problemas internacionales tiene un comienzo pero un fin cada vez más rápido porque ahora todo se hace cada vez más rápido salvo algunas cosas todo se hace más rápido porque tenemos elementos de comunicación de hipercompresión de información y de transmisión de esa información en milisegundos y eso es valor productivo inteligencia yo siempre digo para descubrir el vacilo de Koch y la tuberculosis que afecta a los pulmones pero a veces también es lo peor es psicológica y cerebral para descubrir ese vacilo se demoró la humanidad siglos como para la vacuna antirrábica pero para descubrir después la cura triterápica del SIDA la humanidad se demoró 20 años y cuando apareció la nueva peste universal que era la gripe aviar desconocida en tres meses la ubicaron y ubicaron exactamente el virus que la producía ¿por qué? porque trabajaban cientos de laboratorios en el mundo conectados en segundos a través de estas nuevas formas de comunicación siglos 20 años dos meses si trasladamos eso a la economía y no hay por qué no trasladarlo la crisis del año 29 demoró hasta el 34 o 35 para ver salir un nuevo mundo que fue nuevo la crisis de este año con la misma lógica del descubrimiento médico yo estoy seguro que no va a demorar más de 18 meses en relanzar el mundo hacia una nueva forma de crecimiento y escúchenme mucho más sólido y veloz que el que veníamos teniendo en este tiempo que nos asombraba con China al 10% que nos asombraba la crisis de este año y no lo que nos asombraba y no lo que nos asombraba con la crisis de este año Gracias por ver el video.